si alguna vez has tenido problemas con tus aplicativos de tu televisor web oe 5.0 esto se puede deber a dos situaciones una de ellas puede deberse a problemas de conexión con tu router domiciliario el cual puede tener problemas con el wifi o puede tener problemas con la conexión a la red esto se soluciona comunicándose con tu proveedor de internet por otro lado también se puede deber a que el televisor no tiene conectado en la parte correspondiente al wifi por lo cual necesita ser habilitado por ejemplo hemos habilitado el youtube sin embargo el mismo no carga por lo cual vamos a presionar la tecla en forma de tuerca de nuestro control remoto nos dirigimos a los tres puntos ahora conexión configuración de conexión de red wifi efectivamente está apagado lo encendemos y como podemos ver el televisor ha comenzado a detectar todas las redes de wifi que se encuentran alrededor en la misma forma vemos como nuestro aplicativo ya se ha conectado a la red y ha comenzado a trabajar si el botón de la parte superior no lo puedes habilitar o tienes un mensaje que indica encienda su bluetooth entonces comunícate a nuestro call center al 0 800 1 24 24 muchas gracias